Hola amigos, bienvenidos a mi canal Peruvian Arme 200 Hoy les traigo una noticia muy interesante de nuestro país Y antes de comenzar, no se olviden comentar, suscribirse y apoyarnos con un me gusta Y empezamos Fuerza Aérea de Perú actualiza el sistema Pegasus de las aeronaves C-26P Dicha aeronave es una de los dos Fire Shield C-26B modificados con radar Electronic Industry Para realizar visiones COMINT, IMINT y ISR La Dirección de Vigilancia y Reconocimiento de la Fuerza Aérea del Perú Requiere de los servicios de un contratista para las actualizaciones del sistema Pegasus De las aeronaves de misión especial C-26B de matrícula FAB 529 Dicha aeronave es una de las dos Fire Shield C-26B modificados por radar Electronic Industry Para realizar misiones COMINT, IMINT y EISR El requerimiento busca asegurar la operatividad del módulo PVRS Video Recording System Que graba señales de video con la cámara EO y Fleet Star Cipher de alta definición Este dispositivo forma parte del sistema Pegasus y su implementación se completó en el año 2012 Para realizar misiones de control y vigilancia del espacio aéreo peruano Estas aeronaves formarán parte fundamental de los procedimientos de interdicción aérea de aeronaves Dedicados al tráfico ilícito de drogas que ha ingresado al Perú Y que la Fuerza Aérea tiene como meta próxima desbaratar el puente aéreo Que ha implementado el narcotráfico para sacar del país sus cargas ilegales Los aviones C-26B Pegasus también son utilizados en misiones contra los remanentes del narcotráfico en el BRAE Minería, ilegal y latar ilegal Además análisis de desastres naturales entre otros Los servicios requeridos se realizan y comprenden el desmontaje del módulo de grabación y reproducción del audio y video También desmontaje del arnés y cableado del sistema Pegasus 2012 Desmontaje de dos módulos de visualización de las estaciones remotas del operador 1 y operador Implementación del módulo de grabación y reproducción del audio y video Además se implementarán dos módulos de visualización para los dos operadores a bordo Instalación de software de control remoto de los dos módulos con compatibilidad con el sistema Pegasus de la aeronave Además del soporte de instalación de los sistemas en dicha aeronave Se dará los manuales al usuario y pruebas de funcionamiento y operación También la capacitación del personal para tres personas Sobre el funcionamiento y mantenimiento del sistema entre otros Adicionando otra noticia de la Fuerza Aérea Peruana La Fuerza Aérea Peruana comprará cuatro aviones de instrucción CH-2000 Las aeronaves serán ensambladas por SEMAN Perú Para eso la FAB se prepara para la adquisición de cuatro aviones de instrucción primario Alarus CH-2000 La compra forma parte del proyecto de inversión pública Denominado Recuperación de las Capacidades de Instrucción Primaria de Vuelos con Aeronaves de Ala Fija De la Escuela de Formación de Pilotos FAB número 51 En la base aérea Capitán FAB Renan Elías Olivera en Pisco Y dentro del programa presupuestal Mejora de las Capacidades Militares para la Defensa y Desarrollo Nacional En el presupuesto público 2023 de la Fuerza Aérea Peruana Se tiene asignado alrededor de dos millones de dólares Monto que por los precios del Alarus CH-2000 Seguramente abarca un lote adicional de aeronaves Al actualmente proyectado para compra y ensamblaje local El CH-2000 Alarus es una aeronave certificada por la Federación Aviation Administration Con el diseño simple y robusto de fácil mantenimiento y bajo consumo de combustible Con una cómoda cabina, tren de aterrizaje tipo triciclo Que minimiza el efecto de rebote al aterrizaje Los engranajes y acoples en la nariz simplifican el proceso de taxeo Sin necesidad de utilizar los frenos Además de grandes superficies de control Que permiten aterrizajes con vientos cruzados de hasta 25 nudos El diseño de la selección de cola también ha sido pensado para aterrizajes duros El motor Lycoming 0-235N2C Se asienta con una montura muy robusta En una configuración similar a la del aeronave Cessna 152 La cabina está hecha con fibra de carbono Para brisas moldeados y ventanas laterales de alta visibilidad Con fuselajes y alas de metal Puertas que se abren hacia arriba Y asientos que utilizan espuma desarrollada por la NASA Para absorber fuerzas de hasta 26 gravedades Es un producto actual de la empresa canadiense Sunier LTD Y es ensamblado bajo licencia por Seman Perú Que tiene la capacidad de poder ensamblar estas aeronaves Y bueno amigos, ustedes que opinan de estas dos noticias de la FAB Eso quiero saber abajo en la caja de comentarios Y me despido con estas dos noticias Y me despido con estas dos noticias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.